Cuando alguno de nosotros ha viajado por Latinoamérica, seguro en algún momento te cruzaste con el mate. Sin dudas un ícono latinoamericano y que representa muchísimo nuestra región. Y probablemente también te haya pasado lo mismo que a mí, un amigo que vino de Europa y me preguntaba ¿Qué es eso que tienen todo el tiempo en la mano? ¿Cómo puede ser que lo pasen de boca en boca, que lo compartan en una ronda a la mañana, a la tarde y a la noche? ¿Qué simboliza? Y ahí me di cuenta que nuestra región tiene dos grandes problemas. Por un lado, este ícono latinoamericano, el mate, no está puesto en valor desde el punto de vista turístico. No forma parte de una oferta turística integrada que cuente historias, que entendamos que es el compartir, el legado sociocultural que tenemos hace más de 500 años alrededor de esta infusión. Y por otro lado, productores que participan en el mundo de la yerba mate, que también están invisibilizados. Que no entendemos cómo trabajan, qué es lo que hacen, por qué lo hacen. Estamos hablando de una región sumamente importante desde el punto de vista de turismo internacional. Recibe más de 35 millones de turistas todos los años. El impacto económico es enorme, de más de 29 mil millones de dólares. Estamos hablando que uno de cada 10 trabajos en la región son generados por la actividad turística. Hay muchos íconos que están puestos en valor, como el fútbol, el tango, el asado, pero el mate totalmente olvidado. Y hoy simplemente sucede que quienes lo compran, lo llevan a su casa, lo dejan tirado en una repisa y se convierte en un souvenir más. No están puestos en valor. Es así que nació Matea hace tres años. Abrimos nuestro primer local en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y nos convertimos en un referente para toda la región cuando quieren vivir algo único, diferente, asociado al universo del mate. Una experiencia que busca generar el famoso triple impacto, donde incorporamos a las comunidades locales, las capacitamos, trabajamos con yerbas de pequeñas cooperativas y fundamentalmente te invitamos a conocer y que recorras el mundo del mate como nunca lo hiciste antes. Tenemos dos grandes públicos objetivos, por un lado los turistas que buscan esta experiencia nueva, diferente y única en la región. Y por otro lado las comunidades locales que quieren visibilizar lo que hacen y fundamentalmente poder contar historias, compartir. Matea entonces tiene este local físico de cuando una persona ingresa, se hace un recorrido totalmente personalizado para que cada uno de nosotros pueda vivir una experiencia diferente. Encontrando aquella yerba que mejor se adapta al perfil, entender cuál es el proceso de cultivo, cosecha, incluso de la zafra, incorporar nuevos aromas y sabores, tecnología a partir de hologramas que permiten vivir y contar la historia de hace más de 500 años desde un lugar totalmente diferente. Podemos agudizar los aromas, los sentidos, trabajamos también con el tacto, encontrar ese polvo que hay adentro de la yerba y fundamentalmente generamos experiencia a distintos niveles que se van incrementando a medida que el cliente lo requiere, siempre customizadas y adaptadas a cada una de las necesidades. Comercializamos productos con denominación de origen y de diciembre totalmente exclusivo para que los productores realmente ingresen en esta cadena de valor. Y no solo eso, hay maridaje de pastelería donde se incorpora la yerba mate. Te invitamos a que descubras nuevos aromas y sabores en este recorrido. El impacto social siempre presente y como uno de los grandes objetivos de nuestro modelo de negocio. Hoy Matea se sustenta a partir de dos grandes ejes. El primero, la venta de diferentes niveles de experiencias que a partir de la tecnología podemos saber si ya estuviste en un local de Matea para ofrecerte una experiencia totalmente diferente. Hay degustaciones, clases de mates y además convertimos a ustedes en reales agentes de cambio a partir de las experiencias que vivan adentro de Matea. Por otro lado, la venta de productos con denominación de origen siempre apoyado con un equipo multidisciplinar que viene del campo del turismo, de la economía, de la administración de empresas, el diseño y la accesibilidad fundamental para generar este triple impacto real que nosotros queremos lograr y que tenemos experiencia de trabajo con organismos internacionales que nos permiten entender que esto se puede hacer. Lo continuaremos haciendo y fundamentalmente atravesamos una pandemia siempre con crecimiento en las ventas, una tasa interna de retorno de alrededor del 39% y un crecimiento continuo y permanente de nuestra clientela. Hoy estamos buscando inversiones para crecer con al menos seis sucursales dentro de la Argentina en los próximos dos años para luego expandirnos con franquicias fronteras para afuera. Estamos convencidos de que podemos seguir en este camino escalando, incrementando la rentabilidad, pero fundamentalmente generando algo nuevo y diferente que no existe en la región para que el Mate de una vez por todas se convierta en un atractivo turístico en sí mismo. Gracias. Gracias. Gracias.